¡Hola dibujantes! Hoy os traemos el botón de YouTube al estilo kawaii, así que no os vayáis. ¡Muy kawaii! Para dibujar el botón kawaii vamos a utilizar un lápiz HB y vamos a hacer la forma de un rectángulo, pero teniendo en cuenta que las puntas serán redondeadas. Por cierto, ahí tenéis el botón de suscribirse para que no os perdáis ningún vídeo. Una vez tengamos hecho el rectángulo, comenzamos a añadir los detalles kawaii. Lo primero que vamos a dibujar va a ser uno de los ojos, que es haciendo un círculo, y justamente al otro lado hacemos otro pequeño círculo. Luego vamos a hacer la boca, que tiene que quedar justo entre los dos ojos. Está sonriendo y saca la lengua. Fijaros, con dos pequeñas curvas hacemos esta lengua, que quedará muy simpática para nuestro botón de YouTube. Por cierto, para hacer un buen botón de YouTube no puede faltar el play, que es como un triángulo con uno de los extremos bien estirado. Luego hacemos dos pequeños brillos sobre los ojos y añadimos un pequeño diente para que quede súper, súper simpático. Ahora pasamos a tinta todo el dibujo. Yo utilizo este rotulador, que es de punta de pincel, y que viene muy bien para que tenga un trazo estilo cómic. Y hoy vamos a terminarlo con rotuladores de estilo base de alcohol. Vosotros podéis utilizar cualquiera que tengáis por casa. Le vamos a añadir un pequeño brillo abajo, que irá de color azul. ¿Vale? Para que esos ojos tengan, bueno, sean súper kawaii. Entonces, entintamos la parte de fuera, siempre recordando que la parte que hemos hecho entre la lengua y lo que es el rectángulo, se evita y luego lo borramos. Tanto la parte de abajo de la boca, los ramos y también el play, porque lo vamos a hacer directamente con un rotulador rojo. Empezamos a colorearlo todo con los marcadores de vaso de alcohol. Os repito, podéis utilizar cualquier otro material. Y ya prácticamente lo tenemos terminado. Un poquito de azul, un poquito de rosa para la lengua y un gris oscuro para la boca. Y ahí está. ¿Qué os parece? ¿Se merece un like? Y ya sabéis, suscribiros al canal, darle like y compartirlo con todos vuestros amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!